El compromiso de mantener la seguridad de la ciudadanía y sobre todo la atención integral a la mujer, niñez y adolescencia, la Policía Nacional realizó la inauguración de una nueva comisaría de la mujer en el municipio de San Benito. Esta comisaría fue inaugurada en honor a la compañera Ana Julia García Godínez, una mujer combatiente sandinista, líder campesina y destacada revolucionaria. Esta es la comisaría número 179 del país, enfocada en la respuesta inmediata a las denuncias de las mujeres y brindarles protección. Por su labor desempeñada, entrega incondicional al servicio de la comunidad y su legado a las nuevas generaciones, la delegación policial de San Benito lleva con orgullo el nombre de nuestra compañera Ana Julia García Godínez en las oficinas de comisaría de la mujer. Esta comisaría atenderá denuncias de violencia física, violencia psicológica, intimidación y amenazas, así como delitos sexuales, garantizando un seguimiento y una respuesta inmediata. La prevención no es responsabilidad solo de nuestro buen gobierno, sino que tenemos que trabajar y unirnos todos y todas, porque es fortalecer el respeto a los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Los habitantes de este municipio demostraron su contento al compromiso de la Policía Nacional y las mujeres principalmente, agradecieron tener un espacio donde puedan acudir para cualquier emergencia. Para nosotros aquí, pues lo que es en San Benito es algo muy importante y trascendental, más que todo para las mujeres, ya que aquí existe bastante extrema pobreza y a veces las mujeres, aunque seamos maltratadas, no acudimos tal vez por la situación económica, mientras que ahora con esto, pues, que se va a inaugurar aquí, ya lo tenemos más cerca, vamos a tener más respaldo, más apoyo. Nosotros las mujeres, pues, que somos agredidas por nuestros compañeros, esposos. Esta estación de policía, que lleva por nombre Comandante General Marcos Antonio González Briceño, brinda protección y seguridad a los más de 50.000 habitantes del municipio de San Benito y dando cobertura a todas sus comunidades. Para Crónica TN8 les informó Keiner Dixon.